nueva semana nuevas polillas pasemos por ellas blazing boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en destiny 2 para ayudaros con lo que sea desde pruebas de osiris cámara de cristal maestro grandes maestros lo que sea ahora además también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener incluyendo el sello los exóticos todas las armas legendarias y demás cuentan con un 5 de 5 en trust pilot y más de 20.000 reviews positivas y además contamos con un código descuento wild como veis de fondo en pantalla con el que os ahorraréis un dinerito así que a qué esperas si te interesa tienes un link abajo en la descripción bendiciones si aún no lo has checado ya hemos subido el vídeo de las dos primeras polillas lúcidas que pudimos encontrar a diferencia del triunfo de aumento de beyond light parece que es más parecido al triunfo de los pingüinos de beyond light de modo que cada semana podremos ir desbloqueando más de éstas pero al mismo tiempo las anteriores también seguirán estando disponibles es decir parece que no hay rotación me falta confirmarlo personalmente porque ya las tenían vale pero por lo que parece si es más similar a las aventuras de los pingüinos dicho eso vamos a pasar a la localización de estas nuevas dos pero si aún no habéis obtenido las de la semana pasada os dejaré el vídeo abajo en la descripción ahora además de para obtener el triunfo de la reina bruja también nos sirve para obtener investigador jefe que es un triunfo que os recompensa con la carcasa exótica de fundamento que es una de las mejores para obtener este triunfo tenéis que completar varios triunfos secretos y éste es uno de ellos cada una de las polillas contará para avanzar en este triunfo así que si éste también merece la pena obtenerlo dicho eso ahora sí pasemos a la guía para empezar cada martes van a aparecer dos de estos informes vale como veis tenemos uno en el templo del engaño y otro en cortina atrayente ahora vais a ver el camino de fondo en pantalla para llegar a cortina atrayente y poder obtener la primera de las dos polillas de esta semana os dejo con el camino de fondo en pantalla y ¡Gracias! 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 Y ahora una vez hayáis obtenido la polilla Nada más venís aquí hacia donde estaba el informe Y ya podéis entregarla para ir a por la siguiente Ahora vamos a ir a por la del templo del engaño Hay varias formas de llegar ahí Y en mi opinión creo que encontré uno de los mejores caminos Porque es que hasta ahora no había probado todavía Ir hacia ese lugar directamente con el portal Que vais a ver de fondo en pantalla Pero es mucho más útil Ahora ese templo de la navegación que he marcado No era exactamente, simplemente lo estaba buscando Y vi que estaba ese Pero no es ese al que nos vamos Vamos al templo del engaño Vale, ya os he subido de hecho una guía para llegar ahí Pero ahora no recuerdo para qué mision era Creo que puede ser parásito Vale, porque es que es bastante complicado llegar ahí Así que de fondo en pantalla vais a ver cómo llegar Sin problema y la verdad con el portal Creo que es de los caminos más rápidos que podéis tomar para llegar ahí Y como veis de camino al templo Poco antes de llegar De hecho no sé si cambia de zona Ya te dice templo Pero bueno, poco antes de llegar al templo Templo, ya te encontrarás la polilla Bueno, lo vais a ver de fondo en pantalla ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora ya podéis regresar con la segunda y última polilla de esta semana ya para tener las 4. Habrán un total de 10 UV se parece y como no podéis os continuaré subiendo las guías cada uno de los martes o cada vez que aparezcan para que no os perdáis ninguna de ellas. Obtengáis el triunfo, obtengáis el sello, obtengáis la carcasa que está vendáis. Oh, por cierto, estos triunfos también desbloquean el lore. Y oye, el lore está que te cagas. O sea, está increíble esta temporada en particular. Así que echadle un vistazo. De fondo de pantalla podréis verlo en caso de que no tengáis el DLC. Hay gente que ve las guías sin DLC. Pues así podéis pausar un momento para echarle un vistazo y leerlo. Solo habéis ganado por llegar hasta el final del vídeo. Bueno, eso hablando de los que no tienen el DLC. Pero, hey, si queréis echarle un vistazo por adelantado, cualquier cosa, pues aquí podéis echarle un vistazo. Y como os digo, podéis pausar un segundo cada vez que haga un pequeño pause para poder leer las cartas completas. Dicho eso, ahí sí ya llegamos al final del vídeo. Dicho eso, bendiciones. Espero que te haya servido de ayuda el vídeo. Déjalo en los comentarios. Si es así, suscríbete si no lo está. Compártelo con los panas. Y a tu madre que la quieres. Tener un buen día, una mejor semana. No sé si te lo he dicho, pero, hey, ¿por qué no? Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. No sé si te lo he dicho, pero, hey, ¿por qué no? No sé si te lo he dicho, pero, hey, ¿por qué no? No sé si te lo he dicho, pero, hey. No sé si te lo he dicho, pero, hey. No sé si te lo he dicho, pero, hey. Gracias.